La Dirección Provincial de Hidráulica ordenó no realizar la construcción de un canal para evacuar los excesos hídricos provenientes de lluvias en Pellegrini y que podía perjudicar al distrito de Trenquelauquen. Así quedó establecido tras una reunión que se realizó con la Dirección de Hidráulica bonaerense y de la que participaron los intendentes municipales de Trenquelauquen, Miguel Fernández y de Pellegrini, Guillermo Pacheco. El encuentro fue presidido por el director del organismo, Rodrigo Silbosa. En ese conclave también estuvo el titular de Hidráulica Regional, Alberto Michelud. Junto a representantes de la sociedad rural, Fernández había recorrido la obra en cuestión y alertado sobre la construcción de un canal aliviador en ese distrito que arrojaría agua en el denominado Bajo San Ricardo, comprometiendo al distrito de Trenquelauquen. La municipalidad envió una nota a la provincia solicitando detener la obra y pidiendo datos técnicos de la misma. Al término de la reunión, Fernández indicó que las autoridades provinciales decidieron descartar la canalización mencionada para aliviar los excesos hídricos de la lluvia y que, en cambio, sí se permitirá la construcción de defensas y estaciones de bombeo para Boca Lluva de Bari y Pellegrini. Fernández remarcó, además, que la obra no contaba con un estudio técnico y subrayó que Trenquelauquen mantiene su posición histórica de no aceptar ingresos de agua provenientes de otros distritos si no se garantiza su salida.